Música En Biengrasa se dio cumplimiento a este desalojo de la basura y del monte que este era un problema de todo momento, incluso ustedes te enseñaron que en la vía pública no se podían transitar los carros, ahora está libre entonces esto lo llaman muy poderosamente, los vecinos han tomado conciencia con este llamado sobre todo donde se ha puesto una cámara muy escondida donde los vecinos van a arrojar su basura y ahí se les va a ver quién es el que arroja basura y va a ser muy impactante con las multas que se va a imponer el gobierno local era un poco inflexioso la gente que pasaba por acá no podía pasar, entonces era la mosquería, todo esto, entonces era un lagunar de todo la cochinada, con este trabajo unificado que se ha puesto las pilas del alcalde de Ciclín el alcalde de Chicama que también con su máquina ha puesto, claro por supuesto se ha unificado y eso es rescatable y hay que felicitar lo que es es obviamente que nuestros alcaldes han dado fe a nuestro llamado, sobre todo las juntas vecinales que estamos aquí de esta problemática, por supuesto, claro, nosotros somos entes comunicadores, no solamente mi persona, toda la junta directiva y todos los vecinos estamos comprometidos a señalar y sin el temor alguno para que ese vecino ya no arroje basura y eso así lo vamos a parar, esas malas costumbres de aquellos que han arrojado, creen que aquí es el paradero de basura no es así señores, bueno con estas cámaras que ya se han colocado de una forma muy visible, no digamos, nadie lo puede ver donde van los vecinos, van a ver quiénes son los que arrojan y ahí va a ser el problema ya detectado, hay una sanción, seguramente eso ya ustedes lo determinarán en su momento bueno, eso es la sanción, lo determina la municipalidad, nosotros no tenemos nada que ver, no participamos en esa sanción muchas gracias gracias a ustedes también